Yo soy Ramírez Arroyo, soy profesor principal y alcalde de la facultad. Tengo el encargo del doctor Enrique González Mora, que es nuestro decano, poder darles un saludo y la bienvenida a que adopto, y particularmente a ustedes, doctora Félix, que nos van a poder hacer esta importante presentación. Como bien dijo el ingeniero Boccaña, estamos en unos días donde hay exámenes, por tanto, no necesariamente tendremos a los estudiantes aquí ganando la sala, pero sí el ingeniero que es el jefe de la Unidad de Institución Social siempre está colgando todas las exposiciones para que todos los estudiantes y el público en general puedan conocer todo el conocimiento que nos traen los universos expositores. Entonces, le digo esto porque usted se segura de que todo lo que va a mencionar va a ser de todas maneras difundido dentro de nuestra facultad y dentro de todos los profesionales que nos gusten el tema forestal que nos trae. Entonces, antes de empezar, solamente para lo que acaban de llegar, la doctora estaba ya presentándose sola, pero quería mencionar, ella es bióloga, es doctora en ciencias de la Universidad de Chile, y viene trabajando en el FONAF, que es la Corporación Nacional Forestal de Chile, que es la entidad pública encargada de la gestión forestal desde el año 1988. Entonces, la doctora tiene una amplísima experiencia en su rama y también en el quehacer del centro público, imagino yo. Y además, un tema muy importante es que, de acuerdo a la reseña que tengo aquí, ella ha sido directora del Jardín Botánico Chile, entre 1996 hasta el 2004, ¿no? Son bastantes años donde ella, pues, ha desarrollado una importante labor que el día de hoy la va a compartir aquí con nosotros, ¿no? Entonces, no digo ya nada más, solamente darle la bienvenida y solicitarle a la doctora Marcia que pueda pasar aquí para iniciar la presentación. Un aplauso para ella. Bueno, muchas gracias. Esta venida mía acá fue muy interesante, además, porque nos conocimos con María Adela en las vacaciones. Por el último día, encontramos nuestro amor por las plantas. Y ahí, ya le dijimos que yo fui durante años directora del Jardín Botánico Nacional y toda mi vida estaba trabajando con plantas, y plantas raras. Esa era la venida mía. Y ahí comenzamos a hablar y le dijimos, bueno, sí, tal, voy. Lima es una bella ciudad. A pesar de todos los problemas que tenemos ambientales en nuestros distintos países. Santiago de Chile es una bella ciudad, contaminada, pero... ¡Venga! ¡Venga! Entonces, bueno, yo les quiero contar un poco respecto al Jardín Botánico Nacional, que es donde yo fui su directora durante unos años, y antes de ser directora fui encargada de horticultura, encargada de educación, de colecciones, en fin, de muchas cosas antes de hacerme cargo de la dirección. ¿Y por qué llegué al Jardín Botánico Nacional? Y ahí es el tema. Porque en la naturaleza las especies se están perdiendo. Por actividades humanas. Mientras nosotros no podamos revertir esas grandes amenazas, debiéramos guardar parte de ese germo blanco en las instituciones que debieron hacer. Jardín Botánico, porque sirve para enseñar, educar en la exhibición de estas plantas, y además en un conservatorio de germo blanco, es decir, guardar semillas, escuras, guardar pedazos, yemas, dependiendo de las tecnologías que se usan. Y llegué a este jardín por eso. A pesar de que nosotros como país no tenemos la riqueza de especies que tienen ustedes, tenemos una diferencia, que son especies menos, 5.000 más menos especies de la flora vascular, pero su característica es que más del 50% son endéricas. De ahí hay especies que son exclusivas de determinados lugares. Cactáceas, por ejemplo, exclusivas de un sector. Especies de bulbo exclusivas de un sector. O estas especies extrañas que son como las de Juan Fernández. Que de ellas, 210 son especies nativas. Y endémicas, o de una isla o de la otra, son más de 100. Entonces, bueno, ahí es el aterrizaje en el jardín botánico nacional. Que es... ¿Esto acá? ¿No? ¿Qué angulito? ¿Qué? ¿Cuál es el...? ¿Cuál es el...? Que es el más antiguo que tiene Chile. ¿Verdad? En Chile, tenemos algunos jardines botánicos. Y eso es lo que estaba ahí hablando. Que tenemos el jardín botánico nacional de Viña del Mar. Que se creó en un fundó, un predio, de un señor que se hizo rico en el 1900 con el salite. Un señor croato, Pascual Paguriza. Y él donó este predio a la compañía salitrera. Pero antes, de las 404 hectáreas, 40 hectáreas hizo un parque. Entonces, lo donó para que esta compañía salitrera no debiera hacer investigación agraria, ligada obviamente con el salitre, y su... Todas sus características. ¿Ya? Al menos de las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, en el sector donde se encontró. ¿Ya? Eh... ¿Y en qué es lo que hicimos en ese lugar? Se fijan, son colecciones de plantas vivas para aumentar el conocimiento, ¿ya? Y hacer educación pública. Esos son como los tópicos que debía tener un jardín botánico. Y este, a pesar de haber comenzado en el 1950, ya tenía estas partes. No tan desarrolladas ni como tal, pero ya por lo menos se hacía la educación pública, tenía que estar abierto al público y todo. Y en aquella época, el gobierno de Chile, le financió la avenida a Chile, de un gran botánico, don Teodoro Buspi, trabajan en solanáceas, podrían recordar algo, ¿ya? Compacto, mal, todo eso, Nicotiana, y él decidió hacer un plan maestro del jardín botánico, en el cual destacaba cada uno de estos tópicos, que después es lo básico para trabajar en el jardín botánico según la Unión Internacional del Jardín de Botánico. Tener todos estos aspectos. Y esta es la parte de las 40 hectáreas del jardín botánico nacional de Chile, que es la parte de parque, que lo hizo Don Pascual Bauriza. Se caracteriza por, primero, tener agua. Muy importante la viña del mar, a pesar de estar en la zona costera, pero está en la zona mediterránea de Chile. Y eso implica que no, cuando tenía la mayor cantidad de agua en el siglo pasado, eran 500 milímetros. Ahora estamos llegando a no más allá de 100 milímetros de agua. Al menos durante estos últimos años, que ha sido de máxima cifra. Entonces, tener agua es lo primario para tener las plantas. Y desarrolló distintos tipos de jardines. Jardines francés, jardines inglés, etcétera, que son los que atraen a la gente. Y uno tiene que saber que las plantas deben ingresar primero a nuestro conocimiento tocando nuestra sensibilidad. ¿Son bellas o no? ¿Están exhibidas de manera estética o no? Si están de manera estética y son bellas, ya empezamos a amarlas, empezamos a preguntarnos su funcionamiento. Eso es. Y en esta parte, en las partes altas, eran plantaciones de pilos y eucaliptos. Bien interesante, porque don Teodoro Busti, en el año 51, dijo que si explotaba esta especie, podía obtener recursos para el jardín volán. Bueno, y ahí están como, no sé si alguno ha ido al jardín volán y godo de viña. Aquí al ingreso está el jardín francés, después está el sector de la laguna, que acá no se ve bien, pero tiene un puente japonés. Aquí están los distintos. Si ustedes se fijan, son plantas típicas de santolina, de rosas, pero están expuestas de manera bellas. y acá otros prados con sus banquitas. ¿Qué es lo que ocurre? Teníamos este jardín así, que en el año 51 estuvo la corporación del salitre, pero no le pusieron ni un solo peso, los industriales de salitre, y se empezó el periódico. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo ponaron al Estado de Chile al Instituto de Desarrollo Europeo Ecuador, para que cumplieran lo que había dicho el que lo donó. Porque si no se cumple lo que se dona en Chile, debiera volver a la familia, la familia lo puede reclamar. Entonces, como las salitreñas no pudieron, lo abandonaron al Estado de Chile, este Instituto de Desarrollo Europeo Ecuador. ¿Pero qué es lo que ocurrió en el Instituto de Desarrollo Europeo Ecuador? Tampoco hizo gran cosa. Y en la década del 70, cuando se creó la Corporación Nacional Forestal, en la cual yo trabajo, se la donaron, le pasaron, esto es incomodato, a la Corporación Nacional Forestal. Incomodato, ¿qué significa? Que el suelo sigue siendo delintado. Y CONAF, a través de este incomodato precario, puede funcionar ahí, hacer cosas. Y que lo que ocurrió, como nosotros nos encanta, estábamos a cargo, además de las áreas de especies protegidas del Estado, era el lugar exacto para lo que yo dije al comienzo. Poder salvar y tener como un arca de Noé, de las especies amenazadas. Tanto de Cipiélago a Juan Fernández, de tanto de Isla de Pascua, como de las parques nacionales con cartazas, con otras especies. Entonces nos hicimos cargo de el Jardín Botánico Nacional. Y ya en la década del 80, se empezaron a recuperar los viveros. Un jardín botánico tiene que reproducir plantas. Ya sea tanto para los jardines, tanto rosas, como especies con problemas de conservación. Como claro, no podemos dejar que se destruyan los jardines de exhibición. Pero también tenemos que trabajar con problemas de conservación. Y nosotros empezamos ya a trabajar en ese tipo de... Haciendo ese trabajo, digamos, de ir a colectar semillas, de colectar esquejes para propagar. ¿Por qué? Porque lo que yo les decía, Chile tiene un 50% de el mismo de su flora vascular. Y 65% lo han achilado con Fernando. O sea, estamos, somos poco, ¿verdad? No más de 5.000 especies, pero únicos. Y de esto, aquí puse algunas especies. Esta se llama Avellanita bustillosa, que es una especie de arbusto que es, crece solo en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de Ujín. En la región de Valparaíso, nunca más hemos vuelto a encontrar la especie. En la región de Metropolitana, solo en un lugar que está muy perturbado por... Es Avellanita porque el fruto le encanta al ganado. Si lo pongo, ahí queda una población muy pequeña. Y en mi región existen dos localidades nomás que tienen Avellanita. En total, no hay más de 4.000 individuos de la especie, desde pequeñitas hasta individuos de más de 4 metros del túnel. La propagación natural hay, es buena, pero se la comen todo, 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 el ganado. Y están fuera de las áreas de la leche protegida del Estado, en lugares de propiedad de otros. Y ustedes saben que la legislación muestra el propietario es dueño de su terreno y hacer lo que él estime conveniente a él. Entonces, ¿cuál fue nuestra labor? Llevar, ir a estos lugares, colectar semillas y empezar a propagar en condiciones de invernadero. Aquí hay dos, puse dos, de las especies endémicas del archipiélago por Fernández. Esta se llama Dendrosa inmigranta, que es una compuesta de corte arbóreo, un pasto gigante. Y esta se llama una Robinsonia género dentro de ella, una Robinsonia pinata. No sé si está cuadrado, está ahí en una... Esta Robinsonia pinata se caracteriza por ser una especie monocártica, es decir, crece, florece una vez y después se muere. ¿Verdad? Esa es la Robinsonia pinata. ¿cuál fue la primera idea? Todo esto fue llevar sus semillas y de ahí fue que yo terminé desembarcando en el Jardín Conténico Nacional. Y yo ya colectado, había propagado en Juan Fernández estas especies. Hicimos un vivero con fondos de la BV que estamos unidos. pero no sacábamos mucho porque tenían los mismos problemas si pasaba algo en la isla iba a desaparecer la especie de la misma isla. Y por otro lado iba a haber algunas hierbas. Ah, ya mucho. Y por otra parte la probabilidad de higienización era mucho mayor en Juan Fernández de poder interferir en el hábitat natural. Entonces, jardín monario. Y ahí comenzamos nuestro trabajo. y además empezamos a sumar otras especies. Nosotros también tenemos orquídeas. Las orquídeas son geofitas. O sea, son con pulvo, con soma. No son epífitas. Ni tienen estas flores gigantes como las orquídeas tropicales, pero las tenemos también. Aquí hay unas muticias que son enredaderas. Una estrella de cordillera, las altruemédias muestras. Aquí hay una especie que ustedes se fijan es muy mínima. Espea humilis. También especie de geofita. y especies del desierto florido. Ustedes saben que florece alguna vez, pero ahora estamos recién logrando que la gente no vaya y corte todas las flores. Porque se creó un parque nacional específico para proteger estas tontas. que la gente las corta. No hay que no les puede decir no las corta porque si no no van a fructificar. Pero el deseo de tener una de ellas en el carlón de su casa es mayor. Entonces, ¿qué es lo que hice? Cultivar en condiciones de vivero. Entonces, después de pasear por varios jardines botánicos yo ir a Kew nuevamente pero ya con otra visión. Cuando uno va a un jardín botánico como visitante no es lo mismo que cuando uno va a un jardín botánico queriendo aprender de él. Cuando uno va como visitante es maravilloso. La primera vez que fui a Kew me encantó ir a la sala de la Marianne Nord que tiene muchas maravillosas las pinturas. Después, cuando ya estaba en la jardín jardín botánico fue a Kew a aprender. A aprender cómo se mantenían las semillas cómo se mantenían las esporas a ver cómo propagaban cómo etiquetaban los individuos. Tener el digital corde empezar a trabajar al Kew al jardín botánico de Edimburgo que es más pequeñito no es tan confuso como Kew o a los jardines botánicos en Estados Unidos Missouri que es uno de los jardines botánicos que trabaja ya más científicamente al respecto. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? El plan maestro para poder trabajar ya en el jardín botánico y que nadie estuviese cuestionando los recursos que teníamos ahí y que nos pidieran que nosotros hiciéramos ingresos propios ingresos propios que nosotros nos consiguesen a los dineros. Entonces, como somos una entidad del Estado tuvimos que desarrollar este plan maestro ya con esta visión moderna no como lo que había hecho don Teodoro Buspi por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que le dijimos al gobierno de Chile? Este es nuestro objetivo disponer de colección de plantas vivas de especies dativas de la región de Chile con énfasis en aquellas con problemas de conservación de la zona mediterránea chilena porque la zona mediterránea de Chile es un hotspot de conservación es decir donde está la mayor especie de especies endémicas pero la que está más perturbada. Entonces, dijimos nosotros queremos trabajar con eso principalmente con fines de conservación de hacer investigación científica educación y recreación contemplativa esto de pasear por los jardines y ahora que está tan de moda el baño de bodo que el shirinjoku por ejemplo está perfecto ¿ya? Bueno, me gusta esa expresión recreación contemplativa sí, es decir no ir a hacer otras cosas jugar fútbol en los céspedes sino que recostarse en el césped ¿ya? para sentir la sensación de la planta ¿ya? Bueno, y aquí teníamos algunos especies género notofagos ¿ya? una especie que nos relaciona con Nueva Zelanda y con Australia Raulín Raulín como le digo notofagos malpina ¿ya? este es notofago glauca y una especie de miltácea las miltáceas tienen la gracia de que tienen una distribución disyunta es decir milseugenia tiene en Chile ¿ya? y en Brasil ¿ya? entonces bien interesante desde un punto de vista filogenético y aquí esta se llama milseugenia colchahuensis y colchahuensis colchagua es una provincia de mi región ¿ya? y además nosotros logramos que el Ministerio de Medio Ambiente la declarara la especie bandera de nuestra región y eso es interesante que sea una especie de bandera porque cada vez que le presentamos un proyecto al gobierno regional con esta especie tenemos más posibilidades que nos den recursos que en otra son pequeños tips que uno tiene que tener claros ¿ya? los que dan el dinero en general no somos nosotros ¿ya? son otras entidades que hay que emocionarlos con las plantas eso fue lo que le dijimos a nuestro objetivo general y bueno era un objetivo específico desplegar jardines temáticos especies nativas del país en especial aquellas amenazadas que sea especies arbóreas arbustivas puestas como en ecosistemas realizar investigación científica acerca de los requerimientos culturales y usos de las especies latinas de China ¿ya? la gente común le gusta saber por qué estamos cultivando una especie y por qué la estamos protegiendo y el uso somos ¿qué le vamos a hacer? los humanos nos gusta utilizar las cosas ¿ya? entonces le podemos decir fíjense que la misoquina colchagüense es única está amenazada pero tiene propiedades medicinales ¿ya? entonces ya cambia la visión respecto a la especie mantener un banco de datos basado en el VG Recorder que era el que utilizábamos en aquella época y ahora también ¿verdad? de las colecciones presentes en el jardín ya colecciones pensando en que debiéramos tener ¿de dónde habíamos obtenido la semilla? ¿qué metodologías teníamos con la obtención de esa semilla? ¿cómo la habíamos propagado en invernadero? ¿cuántos habían llegado desde semilla a plántula y de plántula plantita? ¿ya? y cuántos de ellas estaban o en el vivero en el invernadero o desplegados en alguno de estos jardines temáticos de exhibición ¿verdad? y por aquí para que pudiese servir después como para programas de reintroducción en sí entonces teníamos la historia de cada uno de los individuos con su etiqueta después mantener un programa mantener un programa de educación pública para diferentes niveles educacionales y grupos etarios acerca de la importancia de las plantas conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que entregan y eso fue un punto logramos contratar a una profesora porque hay algo que a veces nosotros creemos que nos sabemos todo pero cómo llegar a hacer educación es diferente entonces contratamos profesores después logramos un nexo con la universidad de la llancha de ciencias de la educación ¿para qué? para que sus alumnos estudiantes desarrollaran los programas de educación para las distintas clases los distintos niveles educacionales porque es distinto a niños de pre-básica de pre-básica de primer ciclo los del segundo ciclo los de educación media los universitarios y para la gente en común ¿ya? para gente en público en general de repente tenemos ahora que tenemos que ser inclusivos ¿ya? no es lo mismo enseñarle a alguien que sea ciego respecto a las plantas entonces nos hicimos un convenio con esta universidad para que nos ayudara a desarrollar estos temas y además contratamos profesoras para que pudieran hacer los distintos diseños y un diseñador gráfico también y lo último disponer de espacios para la recreación contemplativa para la ciudadanía regional con diseños inclusivos capacidades diferentes para los adultos mayores para que pudiesen entrar en silla de ruedas las primeras cosas que hicimos fueron que ahora ya no las harían se hicieron pavimentando algunas cosas porque era más fácil llevar una silla de ruedas o alguien con bastón pero ahora estamos haciendo con el suelo porque no es lo mismo no es una carretera pero bueno todos son los desarrollos históricos comenzamos de una manera y ahora nuestra forma de hacerlo es distinta eso comenzamos en el jardín rural luego respecto a los jardines temáticos tienen que ser diseñados de manera tal que permita su recorrido por todo tipo de público tanto de niños como de universitario como gente de adultos mayores y con gente que tenga algunas capacidades diferentes además del componente biológico debe ser estético con cada individuo etiquetado mapeado y graficado en el banco de edad por otro lado cada especie de estar etiquetada para educación pública con su etiqueta lo que uno ve en distintos jardines botánicos es decir liquidando el estiracifrúo estiracifrúo la familia la amabilidad que es su distribución natural en el norte de Estados Unidos que se yo para y en alguna la más icónica decir más cosas la atracción seguimos con el ejemplo de liquidamba que es muy hermosa para distintos parques porque en un verano van perdiendo las hojas se van poniendo distintos colores y eso implica que los que los cloroplastos se van transformando en cromoplastos cosas para que la gente vaya a quedar con algunas no con todas porque si no la gente no va a leer toda la cartelería y los guías de recorridos del jardín botánico tampoco lo harán porque nadie tiene a veces tantas horas para hacerlo bueno ¿qué que hicimos? formaciones de bosque y matorrales clorófilos que es nuestro principal en la zona mediterránea porque ahí uno decide ¿se fijan? nosotros decidimos que iba a ser vegetación mediterránea ¿y cómo vamos a hacer formaciones de bosque y matorrales clorófilos? formaciones de matorral altoandino ¿y por qué era interesante? porque los matorrales altoandinos sustentan todas las faunas de las zonas altas de la cordillera y además podemos hacer unas recreaciones de los humedales altandinos formaciones serofíticas que es algo muy interesante para nosotros cartácea bromeliácea y otros jardines de geófitas nativos porque las geófitas están como en todos lados florecen por lo menos en Chile florecen en un determinado periodo de tiempo ¿bien? entonces podemos hacer jardines de una especie de altromedia por ejemplo de género altromedia después podemos hacer de género cloriga podemos hacer de distintas cosas para ir mostrando las bellezas en sus distintas etapas jardines de lianas y enredaderas nativas jardines de otras especies amenazadas porque ese era el punto que también habíamos dicho especies amenazadas de Chile central jardín de plantas medicinales y aromáticas nativas nosotros no tenemos tanto como tienen ustedes jardín de poesía y sonidos el año pasado fui a Iquitos ¿verdad? he resumido a varios lugares y tiene cualquier cantidad de pequeños jardines en el cual vamos mostrando las especies medicinales nosotros no tenemos tanto pero las pocas que queden para que la gente vaya viendo cómo se obtiene y algo que también encontramos que es interesante jardín de poesía y sonidos ¿verdad? hay muchos poetas y poetizas que tienen nombre muchas plantas y algunas se le ha colocado un ciclo nosotros tenemos Violeta Barra que hizo una canción que se llama La Jardinera ¿ya? entonces se recreó un jardín con todas las plantas que ella nombraba en su canción y tenemos otro poeta rancahuino que se llama Oscar Castro como yo siempre fui de mi región tenía que ponerle algo de mi región al Jardín Botán esas son a veces las libertades que uno se toma ¿ya? y se llama canción de cumbos ¿ya? entonces nombraba todas las especies y hubo un jardín de Oscar Castro no se me ocurrió a mí lo encontré en un jardín botánico en Inglaterra que hablaba de las plantas que nombraba William Shakespeare ¿ya? si además uno no tiene por qué ser así como no yo lo hice no, sí tomar buenos ejemplos de otras partes ¿ya? y de sonido es algo que era muy hermoso ¿ya? un turista para mí en el Missouri Botanic Garden que uno está en la parte con los distintos sonidos ¿ya? y eso es bueno para la recreación contemplativa entonces esos fueron los jardines que nosotros quisimos desarrollar bueno y aquí tenemos algunos 15 estas son las plantas de exhibición del jardín se llama jardín de las islas oceánicas Juan Fernández es la isla de Banco entonces pusimos las distintas especies ¿ya? con su etiqueta porque serían de colección ¿ya? para que pudiese verlas el público aquí pusimos un jardín de especies culturales ¿qué es lo que eran las especies culturales? fue un nombre bien podría haber sido otro mejor nombre ¿ya? pero son las especies que tenían algún uso ¿ya? pero también un uso que los pueblos originales tenían por ejemplo un canelo ¿ya? es el pueblo es el árbol sagrado del pueblo babuche ¿ya? el maqui era un árbol que lo tenían ellos en el rebu en el altar ¿ya? entonces por eso fuimos colocando especies que tuvieran alguna importancia para los pueblos ¿ya? y por eso pusimos culturales nada más que fueran algunas especies medicinales algunas especies también aromáticas especies utilizadas en la cocina ¿ya? eso pusimos acá ¿ya? aquí está el cactario ¿ya? y le pusimos estas que son especies exóticas ¿ya? los rayitos de sol ¿ya? pero ¿qué es lo que daban? a veces las cactáceas durante mucho tiempo en el año no tienen flores están así entonces era para atraer a la gente ¿ya? aquí decirles las plantas son lindas con flores y sin flores pero había que tener un atrayente y para eso teníamos estos rayitos de sol eso fue lo que encontramos nosotros ¿es que están de decir? otros pueden encontrar otra manera para atraer a la gente y ahí estaba el cactario ¿ya? con especies endémicas empezamos empezamos de la zona norte de nuestro país de dicoma de indacota hasta la quiava también desarrollamos algunas pequeñas cosas de investigación científica hay que pensar que nosotros no somos la corporación nacional forestal es una entidad del estado que no hace investigación científica no nos pagan por eso pero uno siempre cuando le gusta algo se va por el lado y un jardín botánico tiene que hacer investigación científica tendiente a la horticultura por supuesto pero siguiendo la metodología científica y eso fue lo que nosotros intentamos hacer ¿ya? nosotros ¿qué es lo que tenemos en Chile? tenemos planes nacionales de conservación de flora que lo lleva a la panáfrica y como nosotros estábamos administrando el jardín botánico decidimos que bueno, perfecto en todos los planes nacionales de conservación de flora teníamos la parte de hacer investigación científica y cuál era nuestra investigación científica banco de datos lo que estaba publicado y propagación y cómo podríamos tenerlo la mejor manera de tenerlo en cultivo esa era la técnica que nosotros usábamos ¿ya? ¿se fijan? y qué es lo que es propagación y cultivo de las geófitas nativas de las especies amenazadas de extinción propagación y manejo cultural de especies nativas útiles para ambientes urbanos porque eso es un tema interesante es decir de repente no sé cómo será acá pero en Chile una especie que requiere un gran espacio la colocan en calles pequeñas no sé qué lo que terminan siendo masacradas machacadas en las povas entonces nosotros empezamos a desarrollar otro no si usted tiene una calle pequeña use maitén si es un pasaje use una especie si es un parque bueno un robo si tiene que desarrollar una avenida bueno si no quiere usar mucha agua un prosopis eso fue lo que empezamos a trabajar y teníamos que tener fichas y teníamos que tener las plantas por eso que es horticultura porque de repente uno puede hablar le habla al municipio que cambia pero que los tipos dicen bueno ya yo quiero plantas ¿de dónde las saco? bueno ahí está el producto el jardín botánico nosotros tenemos ¿no? usted quiere mire aquí tenemos y además que los municipios no son como uno a veces uno quiere uno o dos individuos de la especie ellos normalmente quieren ciento o mil bueno ahí está el que nosotros tenemos que estar preparados si es que vamos a hablar de este tópico que es muy importante tener las plantas disponibles realizar planes de conservación de especies nativas amenazadas de extinción colaborar con otras instituciones para realizar catactos y monitorear otras especies vegetales a veces uno no tiene todos los recursos como para ir a todas las zonas a buscar por ejemplo cactace que en Chile se entiende de Arica Marina Cota hasta la región de la Patagonia ahí a un chocactus patagónico y otro bueno como CONAF era fácil pero a veces nos faltaban los recursos ¿y qué es lo que hacíamos? juzgábamos con el INEA que ellos requieren tener semillas bueno contémoslo nosotros tienes ¿cuánto dinero? ¿cuánto tengo? podemos hacer campañas en conjunto con la Universidad de Chile que el alma va del mía y bueno uno siempre va con la gente que conoce ¿verdad? bueno la Universidad de Chile ¿cuántos tienes? ¿cuántos alumnos que nos pueden ayudar? nosotros podemos controlar tal vehículo bueno vamos con ellos los profesores no sé es la manera para obtener nuestros objetivos disponer de verdaderos y viveros para los programas de propagación y cultivo de especias ¿y aquí qué hicimos? además de postular en Chile hay fondos nacionales de desarrollo regional es decir cada gobierno regional tiene fondos ¿ya? y ahí está en los manejos entre comillas políticos que había que hacer Juan Fernández siempre fue un muy buen gancho para la región de Valparaíso entonces yo le iba a hablar con los consejeros regionales que disponen con su voto ¿a qué proyectos darle dinero? bueno yo me decía mire aquí hay una especie que tiene dos individuos en su hábitat natural pero mire lo que nosotros lo estamos propagando en el jardín botánico pero necesitamos más espacios más bueno y ahí tuvimos varios recursos varios fondos para obtener para hacer viveros invernaderos después postulamos un proyecto de los Países Bajos nos dieron más dinero y después cuando se fuera Toroniro una especie endémica de Isla de Paco y todo un cuento postulamos a QGard tal como se está haciendo acá y Q nos aportó con varios unos cuantos miles de de libras y pudimos colocar la soporastolomia que teníamos propagado hicimos análisis genéticos entonces cada uno en su etiqueta sabía cuántos alegros tenía de algunos marcadores fíjense era buscar recursos que nosotros no teníamos y nosotros no podíamos hacer esa investigación científica pero si no podíamos si teníamos dinero lamentablemente con dinero uno paga investigación eran los nexos que teníamos que tener disponer del laboratorio instrumental básico para la investigación en horticultura por muy dicho que nosotros no hagamos investigación científica por lo menos hay que tener termómetros medidores de pH hay que tener algún instrumental para desarrollar nuestra investigación y eso también se hacía con fondos postulando a proyectos de investigación bueno ahí está una parte de los toromirarios teníamos cada individuo de toromirio marcado se fijan acá con riego automatizado cada individuo y aquí tenía su placa y esa placa nos llevaba con un número nos llevaba al BG Recorder sabíamos todo lo que le estaba pasando cuando se le había agregado no sé algún fertilizante o no cuando le habían aparecido la arañita roja que era una de las peste que lo ataca todo todo su historial aquí ¿ya? esta es una es otra cactácea que es una erosice aspiagae que crece solo en mi región ¿ya? y ahí fíjense que crece bajo una plantación de eucaliptos entonces es muy interesante se salvó por los eucaliptos ¿ya? y a veces uno cuando trabaja en conservación biológica a veces se pone como talimán ¿ya? yo no sé debe ser donde trabajo en la corporación nacional forestal en el cual tengo colega y le gustan los pinos y luego eucaliptos y ese yo no tanto bueno encontré que era maravilloso y por eso siempre lo presento porque esta especie se salvó por la plantación de eucaliptos ¿ya? y sea lo estamos propagando y estamos haciendo seguimiento también de cada uno de los indígenas ¿ya? bueno esta muestra ahí como salimos a terreno esta es una parte de la de la Reserva Nacional Río de los Cipreses y esta es una parte de la isla de Robinson Crusoe el sector de aquí hacia la punta de la isla ahí llegan los avioncitos de esa parte y después uno tiene que navegar y el pueblo está por acá bueno eso se puede hacer ¿por qué? al ser parque nacional nosotros podemos ir a colectar allá siguiendo los protocolos que están pero podemos ir ¿ya? hay una casa no será una casa muy bonita pero donde uno puede llegar a alojar donde allá en este parque nacional hay botes porque ustedes verán que no se puede andar mucho sin botes sin caballos ¿ya? y sin guardaparte en distintos lugares entonces teníamos esa colaboración y a esta parte también fuimos con gente de Kew con gente de Missouri ¿ya? en 2014 a 2015 ¿ya? a buscar yo buscaba semillas ¿ya? y ellos tomaban fotos ¿ya? y eso era nuestra colaboración ¿ya? nos pagaban para que nosotros nos llevásemos a donde estaban las plantas y en cambio de eso ellos tenían sus plantas tenían sus fotos y nosotros teníamos las semillas ¿ya? las colecciones eso eso tiene que haber en un jardín botánico colecciones bien bien claro si ustedes se fijan en lo que está dentro del software de todo lo mío o sea vida, pasión y espero no muerte de los individuos todo 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 respecto a ello ¿ya? ¿qué cosa disponer de banco de datos de las especies presentes en el jardín botánico? obviamente uno tiene las colecciones de las especies con problemas de conservación pero a veces puede tener especies exóticas pero saben de todas su vida sobre todo algunas muy raras disponer de un banco de semillas y esporas de especies nativas presentes en el país eso es completamente importante en los jardines botánicos son las arcas de novia ¿verdad? en este mundo y en esta cosa de debate que vivimos Chile tiene el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria que es el curador oficial del Estado de los recursos fitogenéticos ¿qué es lo que hacemos? nosotros tenemos colectamos semillas o cualquier o espora y tenemos una copia nosotros en el jardín botánico y otra copia lo tiene el IE ellos tienen mucho mejor porque fue concluido con fondos del gobierno japonés entonces es una cosa bastante interesante y además se mantiene en la actualidad con fondos de Q del banco de semillas de Q que también fue a aportar a Chile al respecto pero el jardín botánico también tiene su más humilde pero también tiene su banco de semillas se etiqueta cada individuo presente en los mapas humanos y se despliegan estos en el área en distintas áreas del jardín se dispone de un laboratorio informático y biblioteca virtual para el manejo de las colecciones desplegadas en el jardín y eso es esto se construyó en la época yo les dije un poco la historia de la corporación del saligre construyeron esta era como un restaurante que tenían ellos cuando pasó a CONAF nosotros lo transformamos en oficina y él tiene un subterráneo y el subterráneo es fantástico para mantener las semillas y las esporas y todo eso y el hervaje en el primer piso eran las oficinas de la gente y en la parte de arriba se tenía la biblioteca y otra parte del hervaje aquí como trabajan los chicos sacando semillas de las especies que ya tenemos en el jardín etiquetadas y todo ya tenemos la eje 1 y aquí es como se mantienen fíjense en el vivero a veces no es necesario tener tantas latas o cosas dependiendo de los dineros estos son son soforas no te lo miro son soforas y las etiquetitas son plásticos simplemente y ahora estamos usando reciclados es decir uno va a un mall se sacan todos los cuchillos tenedores plásticos todo eso y no los puedan trabajar acá educación pública ya no son los mismos que tenemos que tener colección hacer una pequeña investigación científica pero tenemos el rol de un jardín botánico es en educación porque tiene todo tiene las especies tiene historiales etc entonces se tiene que hacer un programa de educación pública estudiantes con capacidades diferentes porque un jardín botánico se puede recorrer y ahí puede ir nosotros tenemos para ciegos para sordos y obviamente para gente que tiene capacidades motores y poner de curso acerca de huertos orgánicos un jardín botánico también tiene que enseñar a la gente huertos orgánicos jardines en macetas y eso nosotros lo hicimos en piñas porque ya mucha gente hay viviendas sociales que son pequeñísimas ¿ya? y la gente quiere tener alguna planta pero no como en macetas en las pequeñas terracitas o no sé hacer y cuáles son las más adecuadas porque la gente a veces tiene un espacio así quiere tener una planta no sé un floripondio no hay que decirle cuáles son las mejores especies si hay gente que no quiere gastar agua bueno ¿qué especies hay? cactáceas bromeliáceas ¿ya? mostrarles que son lindas entonces ahí está el jardín botánico uno los lleva cuando un macizo gigante de cactáceas todas llenas de flores bueno así son pero yo puedo tener como picamiento en un caso esa es la idea de las jardines en macetas diseño de jardines caseros manejo y construcción de viveros para público en general también y con énfasis en las juntas de vecinos nosotros en Chile estamos organizados juntas de vecinos entonces las juntas de vecinos a veces tienen terreno y se les construyen lugares donde ellos serronas bueno que tengan especies ya sea con problemas de conservación que tengan especies que puedan comer o especies que puedan servir para medicinas entonces eso es la labor del jardín botánico bueno aquí nuevamente ahí están los artículos de las islas ahí están los programas de educación que se les muestran ahí a los niños dibujan y esto es una fue algo que hicimos respecto al toronilo la importancia y la recreación nuevamente la recreación contemplativa una parte alguna vez tuvimos que hacer esto hornillas y zonas de campo primero porque mucha gente tiene vive en departamentos y en Chile no sé si aquí pero les encanta hacer asado a todos nosotros los chilenos me encanta hacer asado uno se junta en la familia y un asado bien y resulta que cuando se tienen departamentos muy pequeños no es posible entonces ¿qué es lo que se hizo? se hizo esta hornilla y mesa para que la gente pudiera después nos complicamos un poco porque cuando la gente hace un asado como dice reuniones familiares siempre hay vino después puesto a sacarlo entonces ahí la gente se queda la gente los guardaparques bueno tenían su trabajo pero era una manera de que ingresaran más recursos para estar bien y también una cosa social para la gente ahí para que se recreen se fiquen miren aquí hay alguien en silla de ruedas y ahí fue lo que cambiamos nosotros antes para las personas con movilidades diferentes era todo como en cementerio ahora no fíjense aquí están los céspedes que es lo que hemos hecho sí tratar de que sean más planos sector de la laguna que don Pascual Mauriza lo hizo alguna vez para piscinas pero ahora nosotros no tenemos patos y otros pero para que la gente se refresque en este sector y fíjense esto ya cuando se hacen algunas actividades musicales así como igual que en Inglaterra la gente se tira en los céspedes y los disfruta ahí es cuando a los trabajadores a veces no les gusta porque al otro día queda un poco todo pisoteado etc pero la gente ha disfrutado y ese disfrute lo hace principalmente la gente que no tiene los grandes céspedes en su casa y pasamos a la parte de que es complicada ¿bien? nosotros siempre tuvimos un problema en el jardín botánico porque como se hizo en en 1900 ya comienzo nadie pensó en los estacionamientos ¿bien? todo el mundo le gustaba llegar en auto a todos lados de ahí no teníamos estacionamiento entonces era una complicación a veces teníamos que dejar que nos entraran con su auto a un determinado rato pero eso implica que disminuye los espacios para desplazarse entonces ese es un tema el temazo el otro cercado para evitar el ingreso ilegal y o daño a los jardines también cuando se hizo este jardín botánico era perdido en algún lugar y la gente iba a visitar pero ahora también hay vándalos se quieren robar las plantas de mileros etc entonces hay que pensar que hay que cercar por lo menos eso fue lo que nosotros hicimos con dolor del alma disponer de agua agotable para los visitantes y el personal eso tenemos que irnos poniendo a tono con la legislación años atrás tomar agua de las vertientes era maravilloso lo mismo nos pasa en las áreas sin verches protegidas pero ahora hay que tener agua potable o potabilizadora si no no cierran las instalaciones disponer de agua para riego de jardín de las fuentes de agua piletas porque eso también tiene el jardín botánico ya lo mostré acá pero el jardín botánico de viña tiene piletas caídas de agua etc son parte de la estética hay que tener esas aguas disponibles electricidad para los instrumentos uno no puede ahora vivir sin computador o sea hay que tener al menos para eso para el regito de los visitantes etc motobombas para los riegos servicio higiénico y ahora en Chile tenemos que dependiendo de la cantidad de visitantes hay que tener servicios higiénicos para chicas para chicos para personas con capacidades diferentes y eso fue algo que nos dimos cuenta que se requería la gente llegaba a un jardín con ánimo y de repente quería tomar algo un pastel con un pastel después decidimos dejar una casa internada justo para eso después punto de ventas de recuerdos y otros artículos relacionados con plantas y jardines entonces hay que tener un lugar porque la gente vive después que se ha estado emocionada en el jardín bueno ¿qué hago? ¿dónde compro? entonces hay que tener un punto de venta eso nos costó mucho a nosotros tuvimos que hacer uno y al ingreso del jardín salón de exposiciones y de conferencias con wifi conexiones eléctricas para público en general eso también porque a medida que uno va creciendo ya hasta piden piden que uno haga algunas actividades y hay que tener al menos algo como esto y con wifi porque ahora los jóvenes no pueden vivir sin wifi bueno yo no tampoco aquí vamos y obviamente algunas joyeterías y ahora se están ocupando los códigos QR y otros y otro gran lío presupuesto presupuesto dinero todo esto es maravilloso pero no funciona sin dinero el jardín botánico nacional anualmente el estado de Chile a través de CONAF porque se creó una fundación bueno esa que me falté un tema que cuando nosotros empezamos a trabajar en el plan maestro y todo CONAF no podía darnos más dinero que los que le daban a CONAF y eso no no nos permitía ni tener profesionales ni crear más cosas ni más jardines ni más mención hicimos un estudio y decidimos que lo mejor era hacer una fundación porque el suelo siempre iba a ser pintar y teníamos que atraer mucho dinero sin tener que pasar por la contabilidad del estado de Chile ¿verdad? algo importante importante entonces decidimos que lo mejor era hacer una fundación y en la fundación estaban servicios públicos y gente privada y la municipalidad eso que es lo que nos permitió que todos los recursos que ingresaban al jardín quedaran para el jardín porque en CONAF uno va a donar ese gasto protegido del estado uno paga su ingreso pero ese ingreso no queda para el área de ese gasto protegido va al estado y el estado después repaga entonces en el jardín teníamos ese problema entonces decidimos hacer una fundación y eso implicó que nos aumentó el presupuesto pero el presupuesto fijo del estado de Chile acabó de CONAF en la actualidad son 200 mil dólares al año eso permite pagar a las personas los jardineros los jardineros los que se preocupan principalmente de la parte pública hay que pensar que el público deja basuras porque nadie va a muchas partes y no se lleva a la basura entonces entre basura regar cortar pactos etcétera preparar en el invernadero etcétera contratar ya agentes técnicas ya profesionales para que hagan el trabajo científico y tengan bien las cosas entonces bueno necesitamos dinero bueno eso fue la ubicación la gracia de este jardín botánico a diferencia de otros que está alejado del centro de la ciudad por lo tanto no tenemos esa presión gigante de la gente y también también disponga movilización pública ya la movilización pública nosotros logramos que un metro tren se detuviese en la estación que la gente pudiera a 500 metros tener el ingreso al jardín botánico y que una línea de microbuses de viña llegara hasta el jardín botánico eso logramos con presión ciudadana y todas esas cosas legal en el caso nuestro el terreno del fiscal desde Intas pero desde el fisco de Chile en el plan regulador ya quedó como área verde ya eso implica que cada cada vez que se renueva el plan regulador algunos dicen bueno porque este pedacito no lo podemos sacar para una casa para esto o un hotel etcétera pero alquiler como área verde es intocable y esa es la campaña que se ha hecho siempre incluso yo ahora que no estoy allá todas las veces que se renueva el plan regulador colocamos no es el pulmón de la región etcétera etcétera hay que estar siempre pendiente de todos estos cambios legales lo otro siempre es bueno tener este plan maestro yo les digo eso que les mostré al comienzo porque así íbamos con este plan miren estos son nuestros objetivos etcétera para hablar con las autoridades políticas eso es lo que nos dan el dinero si la vida es triste y lo otro bueno en este caso ahora estamos haciendo otro que es participativo y utilizando la metodología de los estándares de la vía después les voy a mostrar que es lo que se está usando para las áreas silvestres y protecidas del Estado también y un organigrama claro ¿ya? para saber con quién se tiene que ir por ejemplo en el caso de la fundación que no hay un área internacional el presidente es el ministro de la estructura y el secretario ejecutivo es el director es el director de la CONAF ¿ya? y en el directorio aparece el director regional de CONAF y después de toda esta gente después está el director del jardín moral ¿ya? entonces cada cual sabe exactamente dónde tiene que ir y en qué nivel se encuentra ¿ya? si yo tengo que conseguir recursos a través de la CONAF el ministro de agricultura el que tiene que conseguirlo él tiene que estar con la ley de presupuesto pero si se quiere conseguir el recurso del gobierno regional tiene que ser el director regional de la CONAF y el director del jardín moral y así se van manejando las cosas tener un organigrama claro bueno ya lo dije ya hay que poner de agua electricidad combustible lubricante porque en el caso nuestro tendríamos que cortar hectárea y hectárea de par ¿no? máquina y vehículo mantención de procesos lo otro que se está tratando de hacer ahora es tratamiento de residuos y buscando energía alternativa bueno este es el método de los estándares abiertos que es bastante interesante porque primero tiene esta parte que es de conceptualizar o sea todo quiénes van a trabajar qué van a hacer hasta dónde va a llegar etcétera después hacer un plan de shock y monitorear porque nosotros teníamos un gran problema siempre crea cosas pero nunca ve cómo va cuáles son los resultados tener metas claras ¿verdad? metas claras es decir yo en el año 2027 quiero que tener cinco especies que están amenazadas del país propagadas en Invernadero metas claras entonces eso se va haciendo y eso se hace participativamente con la gente y eso le da una mayor gobernanza al plan porque siempre llega gente cuando no tiene un marco hipotánico con ideas brillantes bueno porque aquí no construimos casas ¿por qué aquí no hacemos tal cosa o desarrollamos actividades no sé en una discoteca ¿no? porque esto puede aportar recursos entonces es bueno porque va a gobernanza después implementar acciones de monitoreo ¿cómo hacer? analizar usar y adaptar y después volver a compartir el aprendizaje ¿ya? es decir yo aprendí algo voy y le digo a la jardín botánico a la niña del mar mire hicimos tal cosa pero nos fue mal ¿para qué? para que otro par de imputas hay condiciones similares no vuelva a ser lo mismo ¿por qué? porque vamos a progresar dos veces con la misma vida ese es un método bastante interesante que se está utilizando en las áreas silvestres protegidas y en los jardines los jardines bueno ¿qué dificultades tenemos que tener obreros obreros calificados? ese es el caso del jardín botánico bueno y en todos los jardines botánicos al menos hay que tener obreros calificados ¿no? para cortar el pasto para no tener que saber subirse a un tractor corta pasto para dejar las plantas no es lo mismo técnico para que manejen datos de colección ingresen información etiquetado de las plantas porque eso es muy importante el etiquetado de las plantas cuando uno lo va cambiando de un no sé lo de uno de 20 por 30 lo cambia uno con una maceta ¿ya? tiene que ir con la misma etiqueta con las mismas cosas y que todo y que todo profesional ¿ya? ¿y qué más? hay que tener alguien que esté siempre actualizado contento constantemente acerca de legislación laboral porque no contrata gente ¿ya? normas de seguridad que eso encareció enormemente al jardín botánico cuando uno tenía que comprarle para hacer distintas actividades ¿ya? todo el equipo antes como para la gente que utilizaba motosierra son tantas de tener unos pantalones y los bototos y ya pero no cascos guantes y de duración etcétera entonces hay que incorporarlo enormemente en todo tipo y contable obviamente porque al ser una fundación hay que hacer balances por ejemplo en el caso no presupuesto bueno nosotros teníamos ingreso fiscal ingreso por venta de entrada que fue bastante interesante venta de servicios y proyectos o sea ahí hay que tener alguien a veces que está desahogado principalmente jugado en hacer proyectos de investigación o lo que sea para obtener los recursos ¿ya? la remuneración del personal sobre el 60% de los recursos se van en el personal acá suelto todo lo que hay que ver acá bienes y servicios inversiones cada vez hay que hacer más por ejemplo nosotros cuando salíamos a colectar antes íbamos así nomás ahora no porque hay que llevar teléfono satelital hay que llevar todo este tipo de cosas antes cuando uno tomaba iba a caballo y ya pero ahora hay que ir con casco entonces todas esas cosas van hay que estar atentos porque si no en el caso nuestro la inspección del trabajo va y pasa multas gigantescas que vale mejor comprar las cosas que el estado de la noche bueno estas son una visión del jardín si ustedes se fijan esto era lo que teníamos con Juan Murice y aquí hicimos igual algunas colecciones ¿ya? para que la gente fuese viendo algunas especies con problemas de conservación del país acá en los prados centrales ¿ya? el captario que va a estar más grande ¿ya? esto es el jardín de la isla oceánica fuimos mejorando ya con senderitos y otras cosas ¿ya? y estos festivales ¿ya? ¿ya? como se hacen distintas partes del mundo hay aquí hay pequeños empresarios que fueron a mostrar cómo hacían ellos que se fijan aquí en unas plantas como en en terracos etc que se ha voltado en las labores de extinción de un jardín botán y sobre todo pero antes quería decirles que eso es lo que en nuestra experiencia se fijan del jardín botánico nacional de Viña del Mar el jardín botánico de la Universidad de Talca que fue cuando abren que está a la Universidad de Talca tiene algunas ventajas respecto a nosotros tiene profesores no tiene que contratar los profesionales que hay que contratar el jardín botánico nacional tiene viveros y verdaderos en el cual no tiene que tener tanto personal porque para eso están los estudiantes que tienen que practicar ¿ya? entonces ya hay mejora al estar en una universidad tan cerca ¿ya? puede tener voluntarios ¿ya? puede tener voluntarios que hay gente que le gustan las plantas y ya va un día a la semana y hace trabaja tanto en las plantaciones y así y el tercer punto que es fácil y creo que la desventaja es que está bastante localizado tiene colecciones pero de especies de importancia económica a diferencia del jardín botánico nacional que tiene diseños que se yo ¿va? tiene distintos tipos de formaciones y trabaja con especies con problemas de conservación de todo el país pero tiene que ver cómo nosotros queremos diseñar el jardín ¿ya? y ahí en ese caso la universidad de Talca su financiamiento ¿ya? proviene principalmente del extranjero y algunos fondos que tiene la facultad ¿ya? por lo tanto tiene a veces no cobran ingresos no cobran entradas cosa que en el jardín botánico nacional es una buena cantidad de dinero de ingresos todos los años son 100.000 personas las que fue en el pasado 100.000 personas que pagan aproximadamente 4.000 pesos diarios 4.000 pesos por ingreso en un dólar ¿ya? en 4.000 pesos son ¿es lo harán hasta 700 pesos? ¿dónde? como 5 dólares 5 dólares 5 dólares ¿verdad? ¿se fija? y además puede vender sin ningún problema servicios ¿verdad? 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 100.000 personas a 5 dólares de medio millón de dólares sí pues entonces esa tiene la gracia que tiene el jardín botánico nacional entonces cuando vamos a hacer un jardín botánico tiene que tener claro y por eso es importante el plan maestro qué hacer dónde cuándo etcétera ¿ya? por lo tanto uno no requiere unos espacios gigantescos para hacer un jardín botánico ¿ya? al final lo que es parte de colección y todo eso no son más allá de 10 hectáreas todo el resto es porque es parque ¿no? 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 gracias gracias Gracias.